Acá la gente va a encontrar, primero para decirlo en términos generales, un museo interactivo, va a encontrar un museo moderno, un museo que además de los objetos propios de un museo, tiene mucho soporte de multimedia, no es el museo de la guerra de Malvinas, es un museo que invita al diálogo, que invita a la paz, digamos, y que invita a recorrer y acercarse a Malvinas. Las mismas especies que habitan nuestra costa continental patagónica, son la misma especie que habitan las costas de Malvinas. Y hoy sabemos que no solamente compartimos las especies, sino también los mismos ejemplares. ¿Qué importancia tiene esto? Y tiene mucha importancia. Es demostrar que Malvinas es Argentina, que Malvinas es Patagonia, no solamente a través de los papeles de la historia, no solamente a través de la disputa, digamos, de nuestro pueblo contra la usurpación británica, sino también a través de la propia naturaleza. Entonces, todo eso es un primer recorrido en el Museo Malvinas. La pasión misma de Malvinas, o sea, la lucha de nuestro pueblo por recuperar lo que es nuestro. Después viene la muerte de Malvinas, que es la guerra. Nosotros asociamos muy íntimamente la guerra con la muerte. Este es un museo, yo suelo decir, no es el museo de las cosas muertas de Malvinas, sino de las cosas vivas. Una última estación en este recorrido que hace el museo es, podríamos decir, la resurrección de Malvinas a partir del 2003, cuando el presidente Néstor Kirchner vuelve a colocar la cuestión Malvinas y la causa Malvinas, la vuelve a colocar con la jerarquía de una política de Estado. Esto es lo que se ha profundizado en estos años. Entonces, el museo muestra todo esto. Hay varios lugares que son emblemáticos para nosotros y para la gente que nos visita. Lo que se llama la sala prólogo también se llama sentir Malvinas, digamos, porque nosotros pensamos que ahí el visitante de alguna manera siente la historia de Malvinas y se sienten Malvinas. Acá se caen muchos mitos, digamos, muchas, más que mitos, falacias por parte de la historia británica. De que en Malvinas no había nadie cuando llegaron, mentira, había un pueblo. De que en Malvinas son solamente dos rocas, mentira. Es de una belleza inconmensurable. La riqueza, digamos, que hay en ese mar no la hay en ninguna parte del mar argentino. Algunos dicen que un museo es un libro abierto. Bueno, nosotros somos lo que queremos que este museo sea un lápiz, no un museo. Que el visitante cuando salga quiera seguir escribiendo y reescribiendo y repasando la historia de Malvinas y la historia de la patria en general. Es un museo público, es un museo del Estado. Acá no se paga absolutamente nada. Es un museo que convive armónicamente con los demás organismos que habitan este espacio. Somos parte del espacio Memoria y Derecho Humano. Somos agradecidos a la vida, digamos, de estar en un lugar tan conmovedor como es la ECESMA. Y esperamos honrar, digamos, a todos los caídos en Malvinas, como honrar la propia historia de nuestro pueblo y honrar la historia de Malvinas haciendo lo que hacemos todos los días aquí en el Museo Malvinas. El museo abre de miércoles a domingos y días feriados de 10 a 18 horas.